El Torro Escarlata 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 ¡Gracias! 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 ¡Haga la primera guardia! ¡Yo lo rendo en la noche! ¡Gracias! ¡Ay, compadre! ¡Esa risa de la vieja la tengo vestida aquí! ¡Y esa cara de los difuntos! ¡Ay, compadre! ¡Dormir! Ya que no va a poder dormir todas las malas noches. ¿O sabes cómo oler? Porque mañana hay que levantarnos muy temprano. ¿O sabes cómo oler? 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 ¿Oler? 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 El poder de Bichuoposli está conmigo. Ese poder te será transmitido. Volverás a este mundo y acabarás con tus enemigos. Nadie podrá matarte. Tú serás inmortal. El poder de Bichuoposli está conmigo. El poder de Bichuoposli está conmigo. Hijo, la hora de la venganza ha llegado. Tu visión es muy importante. Y vengas a todas las afrentas que han subido nuestra casa. Eres inmortal. Nadie podrá matarte. Pero cuídate siempre del gran poder. Es el único que puede destruirte. Dicen que soy parrandero. Muy borracho y mujeriego. Presumido y querendo. Que es que me gusta todo el trago. Que es que a nadie me le rago. Que es bueno para el amor. Que es que en hablando de amores. Yo no entiendo de razones. O ni modo así soy yo. Me gusta el viento por libre. Ya ves que otro se nos sirve para enconarme esta canción. Andando con mis amigos. Me importa poco la vida y qué. Con los mariachis cantando. La voy pasando re que se bien. La voy pasando re que se bien. Y tocó a la guitarra. De tocó a la guitarra. De tocó desde por aquí. Y vengan las otras cosas. Y vengan otras cosas por mí. Y vengan otras. Tres vicios tengo en la vida. Las guitarras del tequila. Y el amor. Y el amor. Para retomar. La amistad de mis amigos. No la cambio porque digo. Que esa no me ha de fallar. Vamos brindando por ellas. Las botellas y las bellas. Que me quieran. La vida es muy traicionera. A la mala o a la buena. La tenemos que pasar. Andando con mis amigos. Me importa poco. La vida y qué. Con los mariachis cantando. La voy pasando re que se bien. 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 Y vengan otras cosas, y vengan otras cosas, y vengan otras cosas por ti, y vengan otras, otras, por ti. Esto es obra de esta maldita bruja, y su infancia es tan grande que aún nos deja la marca de su repugnante asesinato, pero esta sobra servirá para condenarla. ¿Ya ves, compadre? ¿Cómo aquí están pasando cosas muy supernaturales? Sí, sí, como usted no vio al muerto antes de lo llevó a la bruja. Ya, ya la tiene en sus manos. ¡No, cuidado! ¡No salvo en el pasado! ¡En el pasado! ¡En el pasado! ¡Ven! ¡Destúñelo! ¡Ven! ¡Ahí está el colmo! ¿Y este tipo de dónde demonios salió? Pues aunque sea del infierno, ese tipo también me los pagará. No debes escucharte así, Hernán. Tienes que agradecerle que se haya salvado. ¿Quién es este misterioso personaje? ¿Por qué acaba de salvarle la vida al capitán de los rurales? Ve el próximo episodio titulado, El Hijo de la Bruja. Vean Zorro Escarlata en terrible lucha por el monstruo infernal. Dejamos a nuestros personajes donde el maleficio de la bruja iba a acabar con la vida del capitán. La oportuna intervención del Zorro Escarlata lo salva, ante el asombro y el desconcierto de todos, que no aciertan a comprender quién es el enmascarado. El Zorro Escarlata. ¡No! ¡Tiene que morir! ¡Lo salvo un enmascarado! ¡El enmascarado! ¡Fue él! ¡El enmascarado! ¡Mátalo! ¡Destruyelo! 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 yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta yo me gusta a pesar de todo y me gustan las alzas y las chaparritas las placas, las córnos y las chiquititas las alberas, las chiquititas, las alberas las chiquititas, las chiquititas, las chiquititas me encantan las chaparritas las caras, las caras bonitas y por eso vengo aquí cantando con mi canción yo soy el aventurero ¡Puritititito, corazón! ¡Purititito, corazón! ¡Puritititito, corazón! ¡Ay, la, 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 la! Yo, yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las caparinas, las fracas, las gordas y las chiquititas, me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las fueras que no sean celosas. Me encantan las chatas, pocorres malosos, que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio, ¡yo soy el aventurero! Buenas noches, y ahí nos vemos. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Me alegro que estén de tan buen humor. Lo que necesito son hombres que sepan trabajar y pelear por lo suyo. El rancho da para todos. Pues si usted me da la oportunidad, a lo mejor nos quedamos. ¿Verdad, gordo? No, compadre, yo aquí no. Yo le aguanto todo. Pero la brujeta que dijo usted que yo no vi. Bueno, si tiene usted miedo, ¿por qué no se queda en mi cuarto? Yo lo cuidaré muy bien. Magnífica idea. Porque a lo mejor en la noche me destapo y usted me arropa. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Pimero que un grante me lo dejo con la barriga! ¡No me arque el pastel por los ojos! ¡Pimero que un grante me lo dejo con la barriga! ¡Miren nomás! ¡Me estoy a perder el pastel! ¡Miren nomás! ¡Sí, ríanse, ríanse! ¡Conocerlo se lo sacó la bruja! ¡Lagarto, lagarto, lagarto, lagarto! ¡Ya vela, llévate al señor y que le den ropa! ¡Ya vela, ártese, cabine! ¡Ya vela, por cospolines resbalosos! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡No se moleste! ¡Ya vendrán a recogerlo! ¡Muchas gracias! Creo que el chocolatito de mañana sí lo tomaremos con pasteles. ¡Y ahora descansar porque mañana tenemos mucho que hacer! ¡Buenas noches! ¡Sí, pero no descansar! ¡No se moleste, cabrón! ¡Échame ártelo! ¡Más pesado! ¡Fora! ¡Álzale, tantito! ¿Y qué tiene aquí? Mira nomás, se parece, se parece el bajolote sin plumas. ¡Tenga! ¡Ántile! Y ahorita le voy a dar una taza de caldo bien caliente y con alto chile, para que entre en calor y se le quite esa temblorina. ¿Y qué? ¿Me la va a echar la pasta también? ¡Qué panza! ¿Qué tuvo la culpa por estar maloreando allí delante de la gente? ¡Sí! ¡A la pasta de recuetos! ¿Y el que moque fue? ¡Sí! 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 ¡M controlada! Cámara P depths del Un chupilón sigue en sus palabras Pero a cuántas viejas le habrá dicho lo mismo Bueno, no ni a un que habré tenido por ahí mis religios Pero en cuanto a la vida usted Lolo me dice Pascual, ahí está la vena que está con dientes Pues ya no le queda, ni a usted ni a mí Bueno, pues ya está, ya le dio No, 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 no Venga, ya está para acá, pues Yo soy muy precavido y aquí pasan cosas muy raras ¿Ya ves? ¿No se lo dije? Ya llegó tu enamorado Al que nunca corresponde Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te pones Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoques Pero casi fue segundo Que te gustan mis ansiedades Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ya llegó tu enamorado El que te interrumpe el sueño Este pobre desgraciado Que anda siempre desgraciado Porque quieres ser tu dueño Ya no sé ni qué decirte Ya no sé ni qué contarte Yo quisiéramos decirte Yo quisiéramos decirte Pero ya estoy convencido Que nací en mi corazón Que nací en mi corazón Ya no sé si me equivocara Ya no sé ni qué contarte La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Yo no puedo despedirme Porque si que aunque no quiera Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante Nueva noche de tu vida Que no venga mis canciones Y vas a despertar Ay, 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 ay La suerte me va fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ya se va tu enamorado ¿Sí que fueran tan amables con los forasteros? Buenas noches Avisa al capitán que esté preparado Salimos a la madrugada 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 Ay Chabela, 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 es el nombre que yo llevo En mi día y en mi noche, en mi muerte me despierto, en mi sueño se confieso y te digo ¡Ay Chabela! ¡Ay no me paredes! ¡Deja tus espantos! ¡Ay no me paredes! ¡Otra vez las horas del horcado! ¡Ay no me paredes! 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 ¡Ay no 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 paredes! La vida del enmascarado Perilla En el capítulo anterior nuestro héroe El zorro escarlata es atacado traidoramente No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, don Diego! ¡Ay, señor! ¡La niña! ¡La niña! ¡La demonita! ¡La señorita no está en su cuarto! ¡Sorina! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Una gran desgracia, don Ricardo. ¡La señorita ha desaparecido! ¡Y no está ocupando de ninguna paz! ¡Sí! ¡Vamos a abatir todo el bosque en busca de mi hermana! ¡Vengan con nosotros! Perdónenme, don Ricardo, pero la mera verdad... ¡¿Qué?! ¡El más humilde peón de mi rancho se avergonzaría de razarse con ustedes! Espero no encontrarlos a mi regreso. ¡Abrón! ¡No quiero volver a verlos por esta región! ¡Aquí no tienen sitio los cobardes! Lo que tiene de dragón había de tener de hombre. ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Gracias! Te sacaré toda tu sangre Y contigo se acabará la orgullosa casta de los Carrión Te pondré sangre nueva Que no se sale nunca del cuerpo Y te haré inmortal como a mi hijo Te convertiré en el azote de todos los moradores de este rancho Contigo se ejecutará mi mayor venganza Que será que tú matarás a tu hermano ¡Gracias! ¡Gracias! Para poder cubrir más terreno aquí nos separamos Usted con algunos muchachos revisen la loma del copilote Está bien jefe Tú Ricardo sigue por la cañera y revisa bien todas las veredas Manuel y yo seguiremos por acá Nos veremos al atardecer en el recodo del río ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a entrar muchachos Estén prevenidos para cualquier sorpresa. ¡Ahí está su hermano! ¡Ricardo! Muchísimas gracias y que Dios le pague su bondad. ¡Hermanita! ¡Ricardo! ¡Otra vez volvió a salvarme! ¡Con esto no hay que dar piedra sobre tierra! ¡No hay que dar piedra! ¡No hay que dar piedra sobre la tierra! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lecen a fuego! ¡Corre y vean a la dinamita! ¡Yo voy en mi vida! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, Alex! Algo debe haberle pasado. ¿Pues ahora llame a nadie a pagar la mecha? Voy por él. ¡No le hagas, capitán! ¡No le hagas, capitán! ¡No le hagas, capitán! ¡Vámonos! ¡Vente! ¡No, Alex! ¿Qué es lo que pasó? Ustedes siempre llegan cuando ya todo terminó. Porque supongo que son ibas de andar por ahí tejiendo al bolso, certito. ¡Compadre! ¡Ahí le hablan! A sus órdenes, capitán. ¿Usted? Perdón, usted, yo no pensé que... No se preocupe. Estoy acostumbrado. Es usted un valiente. Que sean muy felices. Venga, pa' que se los ponen el camino. No más que no tuve tiempo de guiárselos, me dispensa. No, ya, si Chabelita. Que viniendo de usted, hasta que tú no mandan los tejos. Cómo me da tristeza que se vaya. Cómo me da tristeza que se vaya. Bueno, que sean muy felices. Buenas tardes. Y ahí nos vemos. ¡Espérame, compadre! ¡Compadre, espérame! ¡Compadre! ¡Espérame, compadre! ¡Espérame, compadre! ¡Espérame, compadre! Gracias por ver el video.